Estaba preparado para el golpeo, una posición buenísima. Contra ya Roy Keane. El esférico que busca el carril no puede llegar, finalmente sí, se hace con la pelota Phil Neville, el error del Boavista, balón para Verón, buena pelota, Neville, la jugada que acaba con el primer gol del partido. Ruth Van Nistelrooy se adelanta al Manchester United, minuto 30, el error del jugador del Boavista acaba de propiciar el primer tanto del partido, como no, siempre preparado con la caña. Ruth Van Nistelrooy está, el error gravísimo ahí, error flagrante, creo que fue de Frechaut, ahí vemos, ¿no? Es Platini Sánchez. El error de Platini Sánchez, un hombre que no suele fallar en los controles, ni mucho menos, es un hombre de gran calidad y qué triangulación tan maravillosa. Phil Neville, Verón, Phil Neville y Ruth Van Nistelrooy al primer toque, el Manchester United recordando un poquito al de sus mejores momentos, al de sus mejores días. Quinto gol de Ruth Van Nistelrooy en Liga de Campeones para romper el nerviosismo. El balón llega a Phil Neville, Phil Neville busca el servicio, córner, octavo saque de esquina para el United, tropecé el balón en el pecho de Paulo Turra. El jugador brasileño, ex del Palmeiras, primera temporada en las filas del Boa Vista. Ahí se mueve Ruth Van Nistelrooy. El envío de Verón, la pelota hacia Logan Blanc, el cabezazo al fondo de las mallas. Absolutamente solo Logan Blanc para hacer el segundo minuto 55 de partido, segundo para el Manchester United, Logan Blanc. Un jugador que cabecea mucho mejor, atacando que defendiendo, lo acaba de volver a demostrar. En el centro, medido a la cabeza de Blanc por parte de Verón, dos de los fichajes de esta temporada. La pelota que se cuela por encima de la cabeza de Ricardo. Estaba muy solo Logan Blanc, un error defensivo tremendo, una laguna de la defensa del Boa Vista. Ha aprovechado Logan Blanc para poner ese cabezazo en el fondo de las mallas. Pute a la pierna a Gary Neville. Intenta llegar Nicky Bat. Nuevamente el esférico hacia el área, tropezado en Paul Scholes. Nicky Bat. Sale Bat, la pedía Verón, recibe Dwight York. Ojo a la contra del Manchester United, el movimiento de Van Nistelrooy. Le ha visto York, no hay fuera de juego. Puede hacer el tercero, Ruth Van Nistelrooy. Gol del Manchester United. La contra mortal y Ruth Van Nistelrooy. Sexto gol de Van Nistelrooy. No ha perdonado y ha cruzado ante Ricardo. En el minuto 62. Sentencia definitivamente el partido y esto huele a goleada. Qué buena la contra, qué bueno el movimiento de Dwight York. Se queda clavado Pedro Emanuel, rompiendo la línea de fuera de juego. Levanta la cabeza Van Nistelrooy, pero finalmente opta por el disparo. Qué gran balón de York. Ahí vemos cómo Van Nistelrooy levanta, mira y cruza. Ante Ricardo estableciendo el 3-0. Va a recuperar la confianza del Manchester United, gran parte de ella. Con un resultado así, con una... La confianza del mercado.